Amigos de Xautos y el suplemento de velocidad del diario de síntesis, nos encontramos en la parte más alta del cerro del zapoteco, es muy difícil llegar a esta parte, hay mucha gente que viene al zapoteco a los Rolls, con Jeeps, con Toyotas, no sé, pero llegar a esta punta, a la última punta del zapoteco, no cualquiera lo hace y lo acabamos de hacer en un Range Rover, y Vogue, ahorita estamos comenzando la bajada y traemos encendido el sistema de asistencia de descensos, que nos permite prácticamente soltar los pedales y que la camioneta determine la inclinación a la que estamos, la velocidad que vamos a alcanzar y frenar o soltar los frenos, dependiendo del terreno, como se lo está indicando el terreno a la camioneta, ¿Qué hay que destacar? Que, por ejemplo, ayer que fui por ella a la Ciudad de México, me la traje por autopista, el comportamiento de una autopista fue increíble, de un GTI, es un coche deportivo, pero también aquí en el off-road lo está haciendo muy bien, no como el Defender que hace poco probamos, tal vez haya ciertas situaciones, no las he podido encontrar todavía, en las que el Defender sí puede, ahí está, no, pero qué bárbaro, qué gran balance entre un gran auto en pavimento y un gran vehículo para el off-road. No trae llantas para off-road, de hecho, sus llantas son de perfil pequeño, son más para correr, más para estar en situaciones de carretera, pero aún así con esas llantas, aquí en el off-road lo está haciendo increíble, no tiene una idea qué gran vehículo, arranca en los 54 mil dólares, hay versiones de 5 o de 3 puertas, la de 3 puertas es un vehículo muy bonito, es el que más me gusta a mí, el diseño es muy atrevido, llama muchísimo la atención, es un vehículo aparte muy bonito, pero de veras quiero uno, realmente rara vez lo digo de los coches que estoy probando, es una excelente combinación para todo, familiar, deportivo, off-road, pocos coches pueden ofrecer lo que este nuevo Range Rover Evoque ofrece. Vamos a tener la prueba más completa, el sábado a la 1 de la tarde en Exa Autos, por Exa Puebla, 98.7 FM o en internet www.exapuebla.com.mx, el viernes el diario síntesis, deben estar más fotos publicadas dentro del suplemento Velocidad, y nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube nos pueden encontrar tanto como M Bravo Cars, como Exa Autos, están enlazados y es muy fácil encontrarlos, yo los dejo con la mejor información automotriz en todos los medios posibles. Adiós.